Peso. Comerciantes del mercado oriental aseguran que los precios de importación de muchos de los productos de temporada ha incrementado, lo que repercutirá en el costo para el consumidor final. Vea. El aumento de los costos de importación de ciertos productos provocará que este año algunos electrodomésticos aumenten de precio para el consumidor final, según comerciantes del mercado oriental, quienes aseguran que este año han desembolsado una mayor cantidad de dinero para abastecerse ante la llegada del Día de las Madres. El problema es la aduana. Les cobra más en impuestos a ellos, entonces ya el distribuidor nos cobra más a nosotros. Digamos, algo que valía 400, entonces ya se compra en 500, le tenemos que darlo a 6, 650. Siempre, pues, si el distribuidor sube, nosotros tenemos que subir el margen. No mucho algo. Lo que es pantalla, el abanico, ¿entiendes? Los DVDs. Es que, en fin, todo lo que es electrodoméstico se ha ido por las nubes. Por el precio en la aduana. La aduana es lo que manda, ¿me entiendes? Si ellos le suben al container, al distribuidor, digamos que un container te puede costar 10.000, 5.000 dólares, entonces ya el distribuidor, para que ese producto venga aquí, ya no le cobran lo mismo, sino que le cobran 500, 800 dólares más. Otros comerciantes ofrecen una variedad de productos que se comercializan mayormente en esta temporada, tales como bolsos y joyería. Asimismo, atribuyen este aumento al tipo de cambio con relación al dólar. El más accesible, por ejemplo, tenemos desde anillitos de plata de 120 Córdobas, que un anillito de plata ya con su cajita se mira precioso y es una buena presentación. Hasta, por ejemplo, el bolso más caro que yo puedo tener es de 800, 900 Córdobas. Pero hay una tendencia desde 100 hasta 1.800, por ejemplo, máximo. Pero de ahí hay de 450, hay bolsos de 350, hay bolsos de 800 y así sucesivamente, dependiendo del estilo, del marca y de tamaño también. Bueno, en precios, por lo general, tenemos tendencia que siempre suban un poco por aquello del cambio del tipo de dólar, ¿verdad? Y entonces, eso pues, por lo general, siempre van a haber su poquito de aumento, pero no el excesivo, pues estamos todavía con precios muy accesibles. En cuanto a las prendas de vestir, se encuentran con precios estables en comparación con el año anterior. Pues hay blusas de 200, 150, de 250, 300, dependiendo del estilo. Si quiere un estilo más moderno, de 350, 300 Córdoba. Bueno, los pantalones hay de 400, 350, 500, dependiendo del estilo. Si quiere el Ibai, Caluga, Miss Rudy, por ejemplo, son diferentes los precios. Hay precios de 350, 400, 500, 550, dependiendo del estilo y también la calidad. Pues se ha mantenido el precio, se ha mantenido tanto como para mayorista como para minorista. Los precios están los mismos siempre. Los comerciantes del mercado oriental esperan que al acercarse la fecha del Día de las Madres, las ventas se dupliquen. Con imágenes de Héctor Escobar, Yelquis Carrión, VozTV.